El Helicoprion, o el pez sierra en espiral, es una criatura acuática extinta que vivió en la Tierra hace unos 280 millones de años y cuyo último registro data de hace 225 millones de años. Los fósiles encontrados de esta criatura muestran de forma clara su principal y más impresionante característica, una fila de dientes ordenados en forma de espiral similar a una sierra circular. Esta fila de dientes estaba ubicada en su mandíbula inferior y tenía un sistema en el que los dientes más viejos iban desplazándose hasta el centro de la fila espiral a medida que iban naciendo los dientes más nuevos y fuertes. A día de hoy no se conoce con precisión qué función tenía esta curiosa estructura dental, pero se sabe que era carnívoro, y viendo estos dientes no es difícil saber que su cacería no era nada agradable. Gracias por ver el video.